Hola, soy Reims, aquí estoy con Pro Basketball Manager 2023 y en la EKA de Atenas tenemos el tercer partido de la serie de acuerdos de final ante Peristeri. Después de que nos sorprendieron en el primer partido, en el que contábamos con Mitolo y Torsey, ganamos el segundo bastante bien, con algunos momentos de toda, con esas dos bajas que volvemos a tener lógicamente. Nos parece que tienen lesionado, veremos si al final juega o no, como no pasó la jornada anterior. Vamos al definitivo partido. No queda otra. Nos la jugamos ahora en casa y esperamos también conseguir buenos ingresos. Olimpiakos que ya espera rival de esta serie y el resto igualados. Como digo, volveremos a tener, esperamos volver a tener un buen, una buena entrada que nos permite beneficios en ese aspecto. Hicimos techo ahí con el Boloña, con el Abirtus, con la subida de Perger, ahí sí subimos bastante. Esos beneficios, y bueno, tema económico que un poquito mejor pinta tiene, pero si la temporada que viene no jugáramos EuroCup, pues sería un poco desastro. Pero bueno. Bueno, como la otra vez, con Carabellas, Filosumris, Quotidis, Chatsidakis, Constantinidis, Conopoulos, Chatsidakis, Laius y Alexandros. Todos vitales, que esperemos que no tenga que jugar por faltas del resto. Tema de jugadores decisivos, si un Driss, bueno, no estuvo muy fino, pero yo creo que es lo que tenemos que hacer. Si un Driss y Carabellas. Voy a empezar con una defensa más normal. Porque creo que hubo momentos que encajamos muchos puntos. Y no funcionaba bien las zonas. Que es cierto que luego a nivel general, si tuvieron ellos atasco en algún momento. Un partido muy raro, ¿no? Empezamos con un marcador muy alto por ambas partes. Luego se fue bajando. Mira esta Grecia que cayó ante Brásica. Creo que dos encima se han lesionado. Nada grave, pero... Había sufrido una lesión enorme. Cuando gane, pasa a semifinales y se enfrentará a los Olimpiakos. Aquí cuatro victorias, pero esto es mentira porque nos han ganado uno ahí. Y bueno... Mira, está el Driss está con un esguice de rodilla. Encima se nos lesiona. Bueno, aquí tenemos a este que tiene todo por defecto. Y no. En caso de que juegue, solo tiene un tiro de D2. Un poco así, por defecto. Y bueno, vamos a ver cómo empezamos. Los Canabelas anotando. Que asume, pero Fingers comete una rápida fall. También estamos haciendo una defensa agresiva. Y ellos anotan Brown D3. También empiezan enchufados. Equipo que tiene buenos números de esa zona. Canabelas cuatro puntos. Tapón ahí a Sundris. Buena mano ahí de Coutidis. Se la jugó. Ahí falló. Vamos a ver, Filios. Allá. Vamos a Filios en la anotación. Yotis nos hizo dos puntos. Vamos a ver, Filios. Allá. Vamos a Filios en la anotación. Para el golpe ofensivo. Nos hace daño. Ahora sí, Filios. Para una nota fácil. A la de las siete puntos. Bueno. Está todo muy fluido. Dos más uno. No estaba viendo faltas. Como tienes solo una. Estamos en la primera. 5.23 para el del primer cuarto. Hay falta. Vamos a empezar la rotación con Nagios. Un rebote. Gana hasta el cara de las que llevan muy de puntos. Está dando muy parecido al partido. 8 lleva a Brown. Se estrena. Voy a aguantar que vamos a hacer más rotaciones. Bueno, es que no vamos a puros. Bueno, va a haber 3. Es que hacen rebotes, pero te voy a enseñar a notar. Lástima ahí. O sea, hace un movimiento de balón que parecía bueno. Pero no. 2 más 1. Vamos a anotar los dos. Vamos al día adicional. Así que vamos a presentar para hacer estos cambios. Esta antigualdad. De momento. Ha sido el primer partido. Experiencia de 3. Está muy fino. La segunda de carabelas. ¡Oh! ¡Qué falta! Más mala. ¡Qué falta más mala! Vamos a pisar el cambio. No metió el adicional y no voy a pedir el tiempo. Hay cuánto rebote. Este nos hace daño. Eso que ha salido Hatch, que es un poquito mejor. Estamos haciendo nosotros también algo de daño. Hatch, que es un poquito más de daño. Sigo. ¡Oh! Tenga posesión. No, por su última. ¿Por qué? Porque... Ya hemos tirado muy rápido. Ahora sí. Vamos a dar falta. ¡Ah! Esto, como me vuelan a hacer la misma de meterme en el último segundo. No sé qué hago. Bueno, ha hecho falta otro. Que no es priormente el que quisiera. Deja Hatchi quean dos segundos. Y es de su casa. ¡Madre mía! Es que siempre me hacen la misma. Siempre me hacen el Time Wanderer. ¡Madre mía! De desesperación. ¡Madre mía! Bueno. Vamos a empezar con zona. Poco punto de monto de lo que es la segunda unidad. Vamos a empezar con... No, 1, 3, 1. No me funciona muy bien. 2, 1, 2, 1. Esto me recuerda la primera parte. El triple unidad en segundo y empiezan anotando con fluidez. Y atasco. Y atasco. Y es que es la segunda de Hatchi. Madre mía. ¿Qué parece de chiste esto? Parece de verdadero chiste. Pues así. En un suspiro se pusieron a una distancia así y no fuimos capaces de recortarla. Vamos a ver si empiezan a fallar un poco. Nos roban. Eso, pérdida de balón. Fantasión de ataque. No más que están ya. Cometen algún error. Necesitamos puntos de la segunda unidad. Necesitamos puntos de la segunda unidad. Como el rebote ofensivo, pero... Pintando un poco mal esto. Constantinides, Constantinides, está fatal. Otra falta de ataque que nos da vida, pero están... Están ahora... Estamos muy mal ofensivamente. Vamos a ver si no lo metemos de ninguna manera. Vamos a ver si podemos anotar. Vamos a jugar un poco más rápido. Vamos a acabar el rebote, que no estamos metiendo nada. Vamos a ver si no está. A ver si no está. No lo están dando ellos. Bien. Chasis de aquí es de tres. Madre mía. ¿Qué hago? Haco carabela con dos faltas. O sea, hay que sacar No, yo sin ataque A ver, que cantidad de falta sin ataque Voy a rezar Que vaya falta de carabelas Esto es último de una racha ahora Porcentajes en este equipo de 3 2 más 1 12 carabelas 3-2 Bueno, vamos a Tener todo, no tenemos el rebote ofensivo Están cometiendo muchas faltas ellos Houghton tiene 3 ya Vamos a coger mucho rebote Madre mía, Corpini A ver, Falles Esto Te lo pedieron tiempo Para hacer un cambio doble de posición Venga, venga Un poquito más Un poquito más Hay que poner a este abre de pivot Vamos a sacar al teto 19 segundos Bueno, salvado 37-41 Bueno, un cuarto que empezó muy feo Lo vamos a recuperar un poco Y bueno, vamos a ver Y bueno, vamos a ver ¿Dónde está la cortitis? Que ha hecho... Ha tenido buenos minutos Puntos, eh Puntos de los escoltas Vemos esos puntos Ahora hoy le está un 50% 1-4 triples No me está haciendo tanta fluidez 1-6 constante 1-4 triples Uff Bueno, ellos también Enrolados en un 0-4 Vamos a empezar ahora Un poquito más fuerte Y ya siguen en la 1-3-1 Empiezan con una buena mano ahí Con un triple Así que no es el daño Que no conseguimos llegar a reducir 6-6 de cortitis Carabelas 14 No quiero entrar en esto No quiero entrar en una secuencia De ganastas Tenemos que hacer que no noten Bueno Un rebote ofensivo Otro más Hay que notar, eh Hay que notar en este ataque Vamos reduciendo Y atacando bien En la zona Dos faltas Cuarta de Houghton Lástima Hemos conseguido darle la vuelta De tres Houghton Mero Cambia la fluidez Ahora Perreno A otro equipo 5 en la zona O sea, ahora sí que nos están Nos están haciendo un poco de pupa No notamos Si estén mucho en esa zona Es que necesitamos esos puntos Y vamos a volver a atacar ahora un poquito más rápido Y vamos otra vez a la 2-3 Cuarta de Resignas Otra filios Necesitamos otra en ataque Segunda rada no Muchas faltas en ataque en este partido Se robo Hay pasos Hay que estar ahí para el último cuarto Nos terminamos, eh Terminamos de tener esa florez Todo el cuarto con la 1-3-1 Todo por el cuarto Todo por el cuarto Venga Faltas tercera Quinta de Resignas Tiene que ir Tiros Qué mal el final de cuarto Qué mal el final de cuarto Hay que notar Oh Qué mal el final de ese asco Bueno, pues no sacamos falta Creo que esto no se puede perdurar en el tiempo No, falta lag No 12 segundos Hay que notar Bueno Venga, eh Venga, chicos Venga Quizá 1-3-1 Se nos ha puesto en apuros Ya toca Presionar No queda otra Se ha hecho un mal cuarto Estamos bastante flojitos en la notación Tenemos faltas con Sanquilista Haciendo un partido Malo Es que no tenemos soluciones Se nos está yendo Se nos está yendo La eliminatoria No 10 abajo 3 faltas en este cuarto y no cree nadie ya esto ya son 657 ese tiene que estar puntos los que lleva 5, 1, 3, 1 madre mía es que esto también tiene sus cosas que a veces nos han tenido una fluidez de anotación 6, 7 minutos hay que pararles en anotación de momento no lo conseguimos cambian a 3, 2 hay que robar hay que robar un balón a cogerme el rebote a cogerme el rebote venga que porcentaje de 3 es que estamos ya bueno pues no somos capaces de atacar sus zonas no les perdemos si no se puede voy a atacar así vamos a hacer esto 7 abajo 2, 25 otra falta es que es que es que vamos a la media de tiro 7 postura la defensa y no la media pista yo creo que ya hay que ir esto no me ha dado algún mejor resultado 83 puntos encajados bueno hasta aquí hemos llegado hemos sido capaces de todo el peristerio que en cuanto he visto ya otra vez que nos han vuelto a hacer un triple en un cuarto y otra vez un arranque en el segundo que ya no somos capaces de recuperar ahora llega a 14 segundos 83-89 tenemos en los cuartos hacemos un buen rédito económico pero bueno pues es lo que hay lo que hay liotis nos van a hacer daño y será peristerio olympiakos pao y unicos aquí podemos ver somos otros los que fallamos y bueno lo que no sé es lo que vamos a jugar no sé lo que vamos a jugar porque el eurocap o no sé cuántos van a eurocap los eurocap solo va uno por cierto al final virtus se evita uno vale de la mayoría la básica son tres tres equipos a ver por clasificación a ver aquí bueno esto sería al eurocap otro a a basketball champions league y luego serían dos plazas más que por clasificación nos correspondería pero por esto sería muchas veces prevalece este orden serían estos dos las que puede que juguemos la última competición la feo eurocap o no porque porque aquí no hay de la guerra pues no lo sé lo mismo ni competición europea pero bueno que basta que basta temporada decidir un poco que hacer quizá haya que desprenderse de jugadores para evitar estudios internacionales tenemos que decidir los que no acaban contrato que hacer con ellos quizá ampliar para hacer ventas sin tener un mayor una mayor masa salarial pero es que es posible que cada temporada que viene haya pocos partidos para mantener masa salarial pero bueno eso habrá que ver así que nada vamos aquí me despido hasta luego